Escalar es como una casa hogar, una casa hogar de niños donde los cuidan y les educan y les dan de comer. Les hemos enseñado poquitas cosas sobre nosotros y ellos de ellos. Jugué con ellos, juegos de mesa, también un poco de fútbol, canicas, cartas. Platicado y una vez creo que los trajeron a la escuela y los llevaron a los salones y así. Que los niños estaban felices. Eran buena onda porque jugaban con nosotros. Porque han recibido regalos, porque han apoyado a la casa y han recibido cariño de ellos. Me siento feliz que me ayude. Feliz porque estamos haciendo una cosa y todo el dinero es para los niños de escalar, para ayudarlos a que jueguen o que les compren cosas, comida y todo eso. Me siento feliz porque son niños que merecen una oportunidad como nosotros. Sientes que apoyas y puedes aportar a escalar y está muy padre convivir con niños. Me siento bien porque puedo ayudar a otros niños como todos los demás y que merecen oportunidades como todos. Y gracias por todo. ¡Adiós! Les mando un abrazo a todos los niños de escalar. Y que se diviertan. Espero que se la pasen bien. Si no han venido acá ni del school, que vengas. Y si ya han venido, pues ojalá que se hayan divertido. Que los humanos somos muy diferentes y que es padre saber de los demás. Que les mando muchos abrazos y que espero que estén más felices ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!